Que ganas de llorar Y miento de saber que por mi culpa nunca, nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y oyes tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris Ven, que triste me decías Que en esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No supe comprender tu desesperación Y alegre me alejé en alas de otro amor Que solo y triste me encontré Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé En esta tarde gris Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo tu querer Y oyes tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris Ven, que triste me decías Ven, que en esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición